Más Te quiero y juraría que a tu lado puedo ir por más Que no existe el destino y que soy yo el que puede cambiar Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas somos más Paz, ahora que te encuentro en el camino no pienso parar No importa que no se abra en este mundo si aprendes a amar Solo hay que confiar, solos nunca más Suma tu voz y escucharán Dame tu mano que ayúdanos mujer Somos el fuego y esa llama que dice más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiamos de modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esa llama que dice más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiamos de modo amar Y si dudas, mira el cielo, porque el cielo te podrá ayudar Tú respira, quita el miedo, la respuesta pronto llegará Oh, oh, oh